A Fabián, tu nieta, que vino, a Juancito con su novia, como siempre, de Moya, a Mónica. En este día de acoso, siendo martes, y sabiendo que mañana todos trabajan, queremos agradecerles de corazón de estar acá. Y agradecerles, pedirles un gran aplauso a Carloncho, que fue el hacedor de todo esto. Un gusto, Carloncho, gracias por todo. ¡Vamos por el show de la Lore! 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 ¡Vamos por el show de la Lore!